En la prensa en México y en la prensa en Estados Unidos con respecto a lo que se vive en México en los años recientes. Bien, primero que nada, un saludo a Ailín, un saludo a todos ustedes, a mis compañeros acá. Les quiero decir antes que nada que qué bueno que están aquí, igual agradecerles que estén aquí. Pudiendo estar viendo televisión o alguna telenovela o alguna circunstancia de esa naturaleza, si están aquí es porque están buscando algo. Y ojalá que de este encuentro con nosotros se puedan llevar alguna inquietud. Y buscando responder la pregunta que me está haciendo Ailín, precisamente el día de hoy, hace 17 años, murió en la Ciudad de México, en Coyoacán, en una casa que el gobierno mexicano le puso a Octavio Paz. En Coyoacán porque su casa se había quemado y se quemó gran parte de su biblioteca. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, que él le recomendaba a los políticos, entre ellos al señor Bush, a Carlos Salinas de Gortari, que leyeran poesía, les decía, imagínense. Yo me pregunto lo que diría hoy Octavio Paz de un presidente de México que no lee ni el Memín Pingüín, que no lee absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, y una periodista como esta señora Adela Micha, que son de estas personas que van respondiendo la pregunta que me dice Ailín, que son, no son periodistas, son propagandistas. Personas que están encargadas por el beneficio de tener mucho dinero, fama y todo aquello que les proporciona los medios de comunicación, de ir haciendo algo que aquí una persona muy importante que se llama Nonchowski, que tiene un libro muy importante, se llama Manufacturar el Consenso. Fabricar el Consenso. Es decir, que nosotros y ustedes y los que están aquí dando vueltas, buscando libros o divirtiéndose o escuchando cosas aquí, piensen de manera uniforme respecto a muchas cosas, manipular su mente. Bueno, eso son especialistas aquí en los Estados Unidos. Antes de continuar, porque sé que siempre donde yo hablo siempre hay por ahí alguien que está allá. Esto empezó aquí en los Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, con una comisión que se llamó la Comisión Krill, para torcerle el cerebro al pueblo norteamericano y convencerlo de que entraran a la Primera Guerra Mundial, porque el presidente Wilson se había reelegido con la promesa de no meter al pueblo norteamericano en una nueva guerra. Entonces, Estados Unidos quería entrar en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra Llamada, y entonces hicieron esta comisión Krill e hicieron un acto de propaganda que incluso, y reto a cualquiera que lo dude, vaya, inspiró más adelante al señor Goebbels. O sea, está muy trabajado todo esto. ¿Sabes por qué fuman las mujeres públicamente? ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezó todo gracias a un señor que se llama Edward Bernays, que ojalá que el libro estuviera aquí, se llama Propaganda, es maravilloso. Este señor Edward Bernays, padre de las relaciones públicas en Estados Unidos, fabricó en un desfile en Nueva York, todo un evento con la complicidad de la prensa o pues informada de que algo va a pasar. Entonces, lo que pasó eran mujeres que en ese desfile de Pascua, desfilaron y de repente sacaron unos cigarrillos y les llamaron las Antorchas de la Libertad, que además tenía lo de Antorchas de la Libertad como una idea de emancipación de la mujer respecto al hombre, tenía toda una cuestión fálica, sexual, pues. Edward Bernays resulta que era el sobrino de Sigmund Freud. Fue el primero en aplicar el conocimiento de todas nuestras broncas, pasiones, etcétera, etcétera, para modificar y cambiar. Entonces, somos menos libres de lo que creemos. Nos comportamos porque nos han venido programando desde hace muchísimo tiempo, como borregos, para el concepto de felicidad, para el concepto de comprar, etcétera, etcétera. Este hombre, junto con otro, un banquero de los Estados Unidos, dijeron, tenemos que cambiar la mentalidad norteamericana. Hay que cambiarles el criterio de las necesidades por el de los deseos. Por eso, hay que cambiar de iPhone, hay que cambiar de nuevo automóvil, hay que cambiar, y ahora ya se cambia de esposa y de todo, ahora es de úsese y tírese, lo que se llama la obsolescencia. De esto están encargados los medios de comunicación, y ustedes dirán, en los comerciales, ¿verdad? No, en los noticiarios, es propaganda disfrazada de noticias, y se los digo con conocimiento pleno de causa. Entonces, para remitir todo esto a la cuestión de México, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben quién fue el señor Robert Pastor? Fíjate, tú sí sabes. El señor Robert Pastor ya murió, fue el padrino de la idea de la integración de México, Estados Unidos y Canadá, yerno de Robert McNamara, que fue el ministro de guerra, desde con Kennedy, luego con Johnson, luego director del Banco Mundial. Este hombre tiene varios libros para algo que está así, a una gran velocidad, pasando frente a nosotros, y la gente ni se está enterando, que es la integración de una entidad llamada México, Estados Unidos y Canadá, América del Norte. Dentro de esa cuestión, para poner el contexto del que hablaba Miguel Tinker Salas, cuando se firmó un tratado de libre comercio que entró el primero de enero de 1994 en México, justamente cuando se levantan los zapatistas, etcétera, antes de eso, México entró una cosa que se llamó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio con Miguel de la Madrid, me salto hasta ir al señor Fox, que hace una cosa que se llama Alianza para la Seguridad, ojo, y la prosperidad de América del Norte, y ahora lo que dice Miguel, esto que se llama el Trans-Pacific Partnership, que es un tratado transpacífico, y hay otro para el Atlántico, en el que prácticamente es la derrota de las democracias en el mundo, donde van a haber tribunales secretos para que las grandes corporaciones puedan demandar a los estados, a los estados nacionales, los pueden demandar con la mano en la cintura, y de esto no se está informando. La violencia que están ustedes viendo en México es el resultado de esta contradicción brutal de querer imponer el papel designado para México en la llamada globalización, donde los recursos naturales juegan un papel fundamental, y los mexicanos siempre y cuando sean mano de obra barata y mano de obra neoesclava, neoesclava, donde toda esta discusión de la ilegalidad, legalidad, toda esta brutalidad de las cuestiones de las leyes, de si indocumentados, no indocumentados, son como los nuevos esclavos, pero en lugar de látigos, ahora es que estás en una situación de limbo, donde, órale, bienvenida tu mano de obra barata, pero no bienvenida tu humanidad como tal. El forzar a México para cuajar, para poner todo esto en México, es lo que ha hecho que haya fraudes electorales, que se decida que evidentemente no se quiere, aquí cerca de los Estados Unidos, algo que se pueda parecer para nada, Ecuador, a Bolivia, etc. No, fuchi, qué asco, no. No, entonces, garantizar que existan fraudes electorales, que se entre a este criterio, yo estoy a favor del comercio, incluso del capitalismo, pero no este capitalismo brutal, salvaje, depredador. México tiene un papel designado, donde la gente no necesariamente cuenta, donde lo que está contando es esta dictadura mundial del capital, y por eso, eso es lo que está ocurriendo. Y cuando hay medios de comunicación, o periodistas, que tienen, y perdón, pero que tenemos la convicción de ejercer el verdadero periodismo, no el del entretenimiento disfrazado de noticia, vean lo que ha ocurrido con Carmen Aristegui. Ahorita Carmen Aristegui estaban presentando una investigación de la masacre en Apatzingán, en Michoacán. No solamente la corrieron de la radio, sino que ahora incluso la están persiguiendo en su página de internet, en Aristegui Noticias, que no teníamos acceso para ver lo que estaba pasando ahí. Y la gente tonta y cómplice sigue pensando que vivimos en la gran democracia. Es falso. Esto es un tablero de ajedrez, donde estamos metidos todos, donde están las piezas del tablero del ajedrez, pero donde no nos informan de quiénes se están moviendo esas piezas del ajedrez, pero los medios de desinformación masiva, que han privilegiado el entretenimiento, y no la información para concientizar. Y no solamente eso, se está metiendo en las universidades, se está metiendo en espacios como este, donde verán cada vez más discurso chafa barato de entretenimiento vacío, porque por ahí va la cosa, de que la gente esté lo más estúpida posible, para que no piense, y por lo tanto, para los que están moviendo las piezas del ajedrez mundial, no sean molestados. ¿Me expliqué? Exactamente. Rubén, ahora mencionas esto, creo que sería oportuno, y le voy a regresar la palabra a Rubén, pero invito a cualquiera de nuestros otros dos panelistas esa jumping, como dicen en inglés, en el momento que deseen, para hacer esto un poquito más una charla. Este asunto que estamos viendo, la censura, Carmen Aristegui, abierta, brutal, la censura velada, que se está haciendo, en muchos medios de comunicación, yo soy periodista, fui periodista muchos años en México, ahora soy aquí, y colaboro con medios en México, y son muchos los colegas en México, editores, reporteros, que reportan los telefonazos que hay desde presidencia, que reportan que todavía sigue la existencia de los sobrecitos, o del chantaje para quitar el sobrecito que ya existía, o incluso la publicidad. Estos métodos que tenían el sello priista en la época previa del PRI, y que al parecer regresaron con el partido de una manera más descarada. Entonces tenemos esto...